Fueron varias las interrogantes contra el fiscal general, una de estas, el proceso de recepción de denuncias de mujeres que han sido abusadas. Yo asistí a algunas unidades móviles y veía que no había como, o sea, las mujeres no se acercaban. O sea, es imposible, imposible que 700 fiscales le puedan dar una atención debida a todos los problemas que tiene la gente y que van aumentando. En el informe presentado la semana pasada al Pleno de la Asamblea Legislativa, el fiscal reportó que de 736 delitos por violencia feminicida, 242 fueron condenados y 154 fueron absolutorios. Son casos que han quedado absueltos. El agresor quedó absuelto. Algo que nosotros queremos cambiar y estamos decididos a hacerlo desde ya es a dejar una fiscalía con equipo científico y tecnológico que nos permita atacar de mejor manera el delito. Los legisladores también consultaron quiénes participan y cuál es el protocolo ante la denuncia de una violación. ¿Cuál es el protocolo de las mujeres que sufren violencia sexual? El cual está compuesto por médicos, por psicólogos y por supuesto por fiscales especializados. Raúl Melar indicó que están buscando los mecanismos para agilizar la atención de las víctimas. En donde ha ido un poquito lento las denuncias de agresiones en algunas alcaldías. Así es que si alguna vez le vienen a decir que el personal ya no está en Ciudad Mujer, no es porque le estemos debilitando el proyecto, sino que por el contrario. También se refirió al tema de los desaparecidos, un trabajo que busca visibilizar. Hay desaparecidos, ¿verdad? Que los motivos pueden ser diversos, pero para eso es importante tener una unidad que pueda decir cuántas personas desaparecidas, cuál es el motivo. Para mejorar la atención especializada hacia las víctimas de violencia y la política de persecución penal, Raúl Melara recalcó la necesidad de mejorar el presupuesto de la institución. Para Teleprensa Canal 33, Mario Zelaya.